Quiero saludar en nuestros estudios, en el Centro Internacional de Noticias, a Luis Ortega Díaz, Fiscal General de Venezuela en el exilio. Fiscal, bienvenida, buena tarde para usted. Hola, ¿cómo estás? Esto, cada vez que tenemos la oportunidad de ver estas notas, uno se pregunta, ¿cómo es posible que no se acepte un corredor humanitario? Que por no aceptar que el país está en crisis, se permita que venezolanos mueran a diario, por falta de insumos, por falta de medicamentos, es algo, creo que de las cosas más incomprensibles para mí. Sí, y Dania, es que yo he venido insistiendo desde hace algún tiempo que Maduro tiene, eso es una política diseñada por Maduro, un plan de exterminio a la población, esa es solo una muestra, y yo quiero recordar que yo procesé a Eugenia Sader porque se robó más de 800 millones de dólares que tenían que ir a los hospitales, y Cilia Flores y Nicolás Maduro protegieron a Eugenia Sader, que era ministra de la salud. Y eso es una muestra, como eso mueren de hambre, por desnutrición, mueren asesinados en las calles, masacres. ¿Cómo es posible que en nueve días, y Dania, han muerto 36 venezolanos asesinados a manos de los cuerpos de seguridad del Estado? A manos del FAE, un grupo de exterminio, un grupo de paramilitares que se... Que se ha formado, no, no, termine. Que se ha formado solamente para proteger a Maduro, pero Maduro quiere protegerse él y el dinero que se ha robado de los venezolanos, no para proteger a la población, él quiere perpetuarse en el poder, pero para él está gordo y bien comido, y los suyos también, pero la población que muera de hambre, que muera por desnutrición, que muera por falta de medicamentos, por la represión, por la delincuencia en la calle, o porque tenga que irse caminando por todos los países del continente. Ayer, fiscal, precisamente, ya que usted adelanta este tema, la asamblea que se reunió, aprobó y se le envió a usted después una comunicación de parte del presidente interino, Juan Guaidó, solicitando al Ministerio Público legítimo, si abriera una investigación en relación a la violación de los derechos humanos en Venezuela, y sobre todo lo que ha venido ocurriendo estos días. Usted recibió la comunicación, ya están, digamos, organizando la investigación, van a proceder, ¿cómo van a hacer esto? Sí, ciertamente, recibimos una comunicación de la Asamblea Nacional, por instrucciones del presidente Juan Guaidó, para que el Ministerio Público legítimo iniciara una investigación, porque en Venezuela no se va a investigar esto, y además a quien corresponde es al Ministerio Público legítimo. Con ocasión a esa comunicación, nosotros hemos iniciado la investigación por la muerte de 36 personas en Venezuela, y otras 67 investigaciones por otros delitos, como torturas, tratos crueles, entre otros. Yo me voy a apoyar con este material, porque me interesa que el país, que Venezuela y Colombia, sepan lo que está pasando en Venezuela. La investigación principal por violaciones sistemáticas de los derechos humanos apuntan a un grupo que se llama FAES. Este es un grupo ilegal, porque en ninguna ley está previsto ese cuerpo paramilitar, porque no existe ningún instrumento legal. Que se llama Fuerza de Acciones Especiales. Y los máximos responsables de todas estas muertes, fíjate que sacan a las personas de sus casas y se las llevan y las ejecutan, aparecen muertas, han ejecutado a jóvenes dentro de su casa, sin ninguna fórmula procesal, entran a las casas y masacran a jóvenes, como ocurrió en el Tocuyo, en el Estado Lara, que mataron a tres jóvenes en su casa y se llevaron a uno y después apareció muerto. Y esta es la cifra que conocemos. Es probable que haya más y que no se conozcan. Lo cierto es que nosotros hemos tenido acceso a muchas de las actas de estos casos, así como hemos tenido acceso a los protocolos de autoxia. Por ejemplo, yo traje solamente para hacer referencia a algunos, Frank Correa de San Agustín, murió por un disparo de fusil de atrás hacia adelante. Roger Cabello, en Katia, en la región cervical, el disparo de atrás hacia adelante. Jorman Cabrera, un joven de 17 años, de la vega, de atrás hacia adelante en la región pectoral. Kevin Blanques, en la vega, región toráxica, de atrás hacia adelante. Se nota que la persona está en un estado de indefensión. Fíjate que en la región cervical y el disparo fue de arriba hacia abajo. Entonces estaba sometido. Claro, claro, lo tenían de rodillas. Indudablemente que es una ejecución, es un asesinato. Y yo quiero dejar claro y que estén claros, empezando por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Freddy Bernal y todos los responsables. Yo los voy a leer. Porque existe lo que llaman los máximos responsables, que si bien no han actuado directamente, son los que van a responder ante la justicia. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, el coronel Rafael Bastardo Mendoza, en el cuadro ese que yo te presenté. Sí, tenemos un gráfico, vamos a mostrarlo mientras la fiscal va leyendo. Freddy Bernal, Miguel Domínguez, Diosdado Cabello, Michael Moreno, Brexit Loreto, que esa es la vicefiscal, Florencio Escalona, Richard Contrera, Johnny Bracamonte, todos estos los estamos investigando. Se reúnen para planificar lo que van a hacer y después se reúnen para evaluar cuántos muertos han habido. O sea, esto es morboso, esto es macabro lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque si bien las actas policiales, que también tenemos muchas de las actas policiales, recogen quiénes son los autores materiales, quiénes fueron los que ejecutaron, quiénes fueron los que realizaron las aprehensiones, esos son responsables, pero hay una cadena de mando que habla de los máximos responsables y ahí está involucrado desde Nicolás Maduro hasta el que accionó el arma para ocasionarle la muerte a la persona. En este quehacer del FAES, recordé algo que estaba escuchando a la gente de Provea y es que amenazan a los familiares de las personas que han asesinado con desaparecer el cuerpo físico de ellos si no firman un acta de defunción que ha sido alterada, que no tiene las razones o que no dice que lo mataron ellos, pues. Sí, bueno, eso se va a esclarecer. Nosotros estamos investigando y hemos entrevistado varios testigos. La gente ya no dice nada de pronto. Pero en otros escenarios sí habla, sí relata qué fue lo que ocurrió. ¿Cómo se estructura una investigación fiscal estando fuera de Venezuela? Es decir, ¿cómo organizan o cómo hacen ustedes en relación a esto? Mira, hay cosas que yo no te puedo decir porque pongo en riesgo a muchos expertos, fiscales, investigadores, funcionarios policiales que no están de acuerdo con esto. Y que, bueno, nos dan la declaración con la promesa de que nosotros no podemos decir cómo la actuimos porque están en riesgo su vida. Llegan a saber que... ¿Usted cuenta con personal dentro del Ministerio Público en Venezuela? Claro, por supuesto. Allá hay, todavía, hay muchísima gente honesta abajo. Ahí cambiaron el cuadro directivo y algunos abajo, pero allá hay mucha gente honesta, trabajadora, decente, como yo digo, que son los que están horrorizados, pero que necesitan su trabajo. No se han ido de allí porque necesitan el trabajo. Lo poco que ganan allí es con lo que subsisten. Entonces, nosotros también iniciamos unas investigaciones contra jueces y fiscales. Te voy a decir en los estados para que sepan. Portuguesa, Cogedes, Yaracuy, Amazona, Falcón y Caracas, por las detenciones ilegales a un grupo de adolescentes. Niños han detenido. O sea, una cosa inaudita. A mí me cuesta creer que en mi país esté pasando eso. O sea, detenciones a niños. Yo quiero... Hagamos un alto. Primero, porque estamos hablando del FAES. Yo no sé si nuestro equipo de producción tiene un video que me mandaron hace unos minutos y quiero compartirlo con nuestra teleaudiencia, porque esta es la forma en que el FAES, esta fuerza de acciones especiales, actúa. Donde llegan las barriadas, qué hace con las personas. Pero vamos a ponerlo en primer plano para que la gente lo pueda ver. No grites, no grites, no grites, no grites. ¡Maldito, le dieron! ¡Mira, grabé esa mierda! ¡Para que vean cómo va a ser! ¡Qué galleta de la boca! ¡Me ha quitado la primera! ¡No, que estoy grabando, que estoy grabando! Ok, ellos llegan así, ustedes están viendo las imágenes, ellos son los miembros del FAES, llegan a las barriadas, agarran a los muchachos, porque entiendo que son jóvenes los que se están llevando, miren cómo los sacan, ahí lo llevan, lo llevan arrastrado, lo sacan de la casa, o les caen a palos ahí mismo, o los meten en una unidad, como la que vieron anteriormente, donde los ingresan. Bueno, y ahí desaparecen, porque es que ya no sabemos. Unos han aparecido muertos, otros no se saben dónde están. Allí, miren cómo le pegan, le dan con el fusil que tiene, le dan con lo que agarren. Si eso es a plena luz del día y en la calle, lo meten ahí en la unidad, calculen ustedes lo que hacen, cuando nadie los ve. Hay videos terribles, yo no los voy a compartir con ustedes. Hay videos que yo no he podido ver, ¿ok? Los tengo porque me han llegado, y de verdad, comienzo a verlos, y los tengo que apagar, no lo puedo... Los videos donde desnudan a los muchachos, y les caen a batazos. Es que es una cosa increíble eso. Hay que estar enfermo, además, para poder hacer eso. De todas maneras, nos gustaría que compartieras con nosotros esos videos, para ver... Nosotros tenemos también muchas horas de videos, y yo le pido a los venezolanos que sigan grabando, que sigan grabando y colgando en las redes y mandando la información. Bueno, pero además con algo importante, fiscal, porque cuando se está ya detenido, y se está torturando o golpeando a estos muchachos, quienes están grabando son funcionarios, porque están grabando adentro. Sí. Quizás muchos lo hacen por sadismo, otros quizás lo hacen con la intención de mostrar eso a la comunidad internacional, al país. Pero en Venezuela se ha convertido en un delito tener hambre. Tú dices por las redes que tienes hambre, o que el cartón de huevo cuesta el salario mínimo, o dices que un joven que quiera protestar, o ser joven per se, es un delito. O sea, corres el riesgo de morir en cualquier momento. El otro aspecto, este es terrible, y sobre esto es que está realizando las investigaciones que usted está mencionando. Y lo otro que usted mencionó, y que yo quiero no dejar por fuera de nuestra conversación, es la detención de menores. Hoy actualizaba el foro penal las cifras de los muchachos detenidos. Las actualizaba Alfredo Romero, me enviaba un audio. Se detuvieron 77 menores, de los cuales ya algunos fueron liberados. 51 seguían presos en horas de la mañana, en distintos estados del país, pero sobre todo en Aragua y en Carabobo. Una de las abogadas de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, que asiste a estos niños y adolescentes, denunciaba las condiciones infrahumanas, no solo en las que son detenidos, sino también cómo son presentados de forma irregular. Esta declaración me la hizo llegar igual, desde Venezuela me la hicieron llegar, y yo quiero compartirla con ustedes y con la fiscal para que oigamos lo que decía. Nosotros los abogados no dábamos pacto, nos confundíamos entre un padre, otro padre, un muchacho, otro muchacho. ¿Cómo es posible que entre en una audiencia 28 niños? Que olían a sangre, que olía maloliente, porque recuerden que no se puede cambiar su ropa, sino después, en el momento de la presentación. Imagínate en unas salas pequeñitas, esos jóvenes en esa situación, hubo jóvenes que se desmayaron, jóvenes que suplicaban por su libertad, jóvenes que suplicaban porque querían ver a sus madres llorando, me agarraban las manos y me suplicaban. Una situación dura, de verdad que estoy marcada. Yo vengo marcada desde hace mucho tiempo, pero esta situación nunca he vivido. Estoy en un momento muy difícil para mí, muy difícil. Yo viví los del pedagógico, yo viví los disparos los del pedagógico, yo viví día a día de Rosa Virginia en el Sevín, día a día. Pero este es maltrato. Uy, qué terrible, ¿no? Son muchos años de defender personas, los abogados del foro penal, y así será lo que ven, que este abogado se quiebra de esta manera, ¿no? Sí, es terrible, ¿no? Y son menores de edad y dicen que son de 14, 15, 16 años, hay 51 detenidos todavía. ¿Ante qué estamos? Es decir, ¿vale todo para el régimen de Nicolás Maduro? Sí, el tema es que algunos le dicen dictadores, que eso no es dictadura, eso es una banda de delincuentes, eso no es un Estado fallido, allí no existen instituciones. ¿Dónde acude el ciudadano a reclamar o a solicitarse, le tutelen sus derechos? No hay. Entonces, lo que hay es eso, un plan de exterminio, acabar con la población, sobre todo aquella que me resulta incómoda, aquella que me resulta incómoda y que me perturba en mi permanencia en el poder, en la permanencia del poder de ellos, de Nicolás Maduro y todo ese grupo de gáster que la acompañan. Ahora, fiscal, se han afincado muchísimo, desde el 21 de enero, se han afincado mucho en las zonas populares, es decir, de allí es que están extrayendo la mayor cantidad de detenidos, no es la clase media, no es que son los oligarcas, como decía Nicolás Maduro en un minuto, no, son las clases medias que precisamente antes del 23 de enero comenzaron a protestar cada noche de manera significativa e importante. Eso yo creo que es lo que le produce más rabia e incomodidad a Nicolás Maduro, que hayan sido precisamente los sectores más populares, más vulnerables, quienes se hayan revelado y que hayan salido a la calle a manifestar, a protestar su descontento, porque ellos siempre se apoyaban en que no, los barrios van a bajar, van a bajar a sacarlo a él, van a bajar a restituir el Estado de Derecho, a reclamar lo que le corresponde por derecho, porque ahorita hay un pueblo esperanzado. ¿Y tú sabes quién despertó esa esperanza? Juan Guaidó. Juan Guaidó representa, le tienen mucho miedo a Juan Guaidó, le tienen tanto miedo que me produce gracia que el Tribunal Supremo de Justicia, exprés, usurpador que existe en Venezuela, no ha tenido los riñones, porque son unos cobardes también, de accionar contra Juan Guaidó, si no han sido timoratos, porque ellos habían dicho que le iban a pedir la privativa de libertad, no se atreven porque son unos cobardes y le tienen miedo a Juan Guaidó. Porque Juan Guaidó representa la esperanza del pueblo, revivió la esperanza del pueblo, ese pueblo que está cansado, que lo que quiere es libertad, derechos, que terminar con la tiranía, eso es lo que quiere el país, reencontrarse con los suyos, el abrazo del encuentro. ¿Usted cree que no van, no llegan a accionar de esa manera en contra del presidente Interino? Es decir, no lo van a detener. No, no. Maduro, además, a él se le ha acelerado su bipolaridad, lo ve es incoherente, temeroso, asustado, hoy amenaza a Trump, mañana dice que quiere conversar con él, que quiere ser su amigo, o sea, con unas incoherencias y entonces un día se muestra como víctima, otro día se muestra distinto, desesperado y muy asustado, ellos están temerosos, Maduro está asustado, Diosdado Cabello está asustado, ¿por qué han sacado sus familias? ¿por qué Michael Moreno sacó su familia? ¿por qué Vladimir Padrino sacó su familia? Diosdado Cabello sacó la familia, la sacaron porque están asustados. ¿Qué espera o qué se espera para este próximo sábado que se ha convocado también una manifestación multitudinaria como la del 23 de enero? Yo espero que la gente salga a la calle, que continúe con esa fuerza y esa esperanza que ha demostrado en estos últimos días, lo que son los venezolanos, gente guerrera, gente irreverente, con fuerza, con esperanza, con fe, con confianza, que salgan a la calle a reclamar sus derechos, que estamos cerca, esto está próximo, la salida del tirano, y ustedes venezolanos son los protagonistas de este evento, ustedes, gente buena, son los que van a pasar a la historia como los verdaderos autores de haber sacado a Maduro del país. Quiero darle las gracias a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela en el exilio, por estar con nosotros en la tarde de hoy. A ti.